Bienvenidos y bienvenidas a Liverpool Show en Español, hoy como lo habíamos prometido traemos un vídeo con la participación de nuestros amigos de las redes sociales en esta ocasión de Twitter en el cual propusimos un juego la semana pasada el que se refería a crear el mejor once posible para vencer a los chicos de club y es que los chicos de club han demostrado ser no solo el mejor equipo de Europa sino también el más sólido en todos sus frentes las reglas para este juego en únicamente tres había que elegir jugadores de época Premier League no contaban los jugadores que habían jugado bajo las órdenes de club y también había que elegir un DT que guiase a los nuestros a la victoria contra los de club ¡Vamos allá! Como siempre antes de comenzar recuerda suscribirte al canal, darle un like y compartir si quieres participar en este tipo de concursos recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que encontrarás aquí abajo Vencer a los chicos de club es muy complicado no solo para los equipos de Premier League sino también en Europa Nosotros quisimos crear un equipo que pudiese competir con ellos en base a los jugadores que han jugado para Liverpool y que no fueron dirigidos en época Premier League por Jurgen Klopp Nuestra propuesta era la siguiente y aquí veréis que hay una coincidencia en casi todos los tres equipos que hemos seleccionado de nuestros amigos de Twitter en que el portero de la época Premier si excluimos a Alison Baker es Pepe Reina Quizás el eje central sea la parte más complicada de armar ya que competir contra Salah, Mané y Bobby Firmino es muy complicado Pero nosotros nos las ingeniamos para idear una defensa que pudiese controlar ese ataque tan temible John Arnerrice por izquierda, Daniel Aguer, Jamie Carragher y Steve Nichol Nuestro histórico que creemos que podría dar una solvencia y experiencia a esa defensa para no desbalancearse En el medio campo preferimos el box to box de Steven Gerrard y la clase de Xavi Alonso En el enganche escogimos a John Barnes, un jugador técnicamente muy bueno con llegada y con gol que lideró a Liverpool al inicio de la Premier League Y arriba nos decantamos por un ataque potente que creemos que debía contrarrestar esa solidez defensiva que tiene el Liverpool de Klopp Un equipo que lo presione arriba, que no deje que los laterales se proyecten con mucha facilidad y con eso cortar la gasolina y las alas que tiene el equipo de Klopp en Andrew Robertson y Trent Alexander-Arnold De las casi 25 alineaciones que recibimos por Twitter hemos elegido únicamente 3 La razón de elegir estas 3 es que las hemos encontrado que quizás son las más balanceadas y las que son más innovadoras para hacerle daño al equipo de Klopp Vamos allá Veamos ahora las alineaciones que nos llegan desde Twitter La primera llega desde México, desde nuestro amigo Hugo, que es seguidor de Chivas y de Liverpool Hugo nos propone una alineación de un 4-2-1-3 Con Reyna en el arco, con Glenn Johnson, Carraghe, Hippia y John Arnerrice Masquerano y Xavi Alonso controlando el medio campo, un medio campo bastante solvente Dejando libre a Steven Gerrard y en el ataque poniendo mucha velocidad y mucho fuego con Fernando Torres, Luis Suárez y el velocísimo Michael Owen Evidentemente es una alineación bastante ofensiva pero a diferencia de la nuestra es más balanceada en el medio campo Ya que Masquerano ofrece más recuperación y Steven Gerrard con su box-to-box seguramente daría un poco más de balance Además, el cambio de lateral a nosotros no nos gusta mucho porque consideramos que contra Salah, Mané y Bobby Firmino necesitamos gente muy sólida defendiendo Como en nuestro caso era Steve Nichol Pero a nuestro amigo Hugo le gusta mucho la llegada de Glenn Johnson Esta alineación es muy fuerte y seguramente podría competir contra el equipo de Jurgen Klopp Aunque seguimos pensando que quizás el lado derecho de Sammy Hippia y Glenn Johnson sería muy castigado por Sadio Mané y su velocidad La segunda alineación que hemos elegido es de nuestros amigos de Abdelatin Reds que llega desde Chile Ellos nos proponen una alineación que ya ha dado resultados en Premier League contra Liverpool Una alineación que además parece en principio ser balanceada pero es muy defensiva y busca la solvencia y la eficacia de tus delanteros Por ello, los chicos de Abdelatin Reds nos proponen una línea de 3 con Daniel Lager, Sammy Hippia y Jamie Carragher Con los laterales Steve Finan y John Arnerrice con lo cual ya nos da a entender que va a ser una línea de 5 y no de 3 Con Mascherano y Xavi Alonso controlando ese medio campo como nos hubiese gustado ver ese medio campo por muchísimo tiempo en el Liverpool Dejando libre a Steven Gerrard que se entiende a la perfección con Fernando Torres y con Luis Suárez para habilitarlos Y para que estos puedan liquidar frente a Alisson Becker No es una alineación que quizás los jugadores pedirían pero es una alineación bastante sólida defensivamente Que es quizás donde más debilidades tendríamos reforzando el medio campo con Mascherano y la calidad de Xavi Alonso Definitivamente el box to box de Steven Gerrard, la habilidad de pase que tiene Steven Gerrard Además del remate de larga distancia le daría a Fernando Torres y a Luis Suárez la posibilidad de buscar esas contras tan valiosas Que se encuentran, las pocas que se encuentran a día de hoy contra el equipo de Klopp para poner la balanza a nuestro favor Los chicos de Abdelatin Reds fueron muy claros cuando dijeron todos a defender y a las contras Definitivamente ni Joe Gómez, ni Andrew Robertson, ni Trent Alexander-Arnold y mucho menos Birger Weindach Estarían contentos teniendo enfrente a Fernando Torres y a Luis Suárez Una alineación que nos gusta muchísimo y por eso la hemos incluido en este top 3 Y la tercera y última alineación que elegimos de nuestros amigos de Twitter viene desde Cuba Desde nuestros amigos de Cuban Reds, la cuenta oficial de Liverpool en Cuba Nuestros amigos de Cuban Reds nos proponen una alineación con Reina Que ha sido el porteo definitivo de la época Premier si quitamos a Alison Becker Glenn Johnson, Jamie Carragher, Sammy Hippia, John Arne Ruiz Definitivamente nuestros amigos de Cuban Reds quieren ganar el partido contra el Liverpool de Klopp en el medio campo Porque nos establecen un rombo muy bueno con Mascherano de pivote Dietmar Hammann y Xavi Alonso, que medio campo sería ese El medio campo de la Champions League con esos dos hombres, el alemán y el español Con Steven Gerrard de enganche, suelto, libre, como le gustaba jugar a él y como quizás mejor rindió Con el ataque indudable de los odiadísimos por todos los defensas, Fernando Torres y Luis Suárez Una alineación que definitivamente es muy balanceada Mascherano como pivote aportaría muchísima solvencia y muchísimas ayudas Tanto a Jamie Carragher como a Sammy Hippia John Arne Ruiz con sus proyecciones y con su solidez defensiva También aportaría bastante a esa línea defensiva Y nos sigue flaqueando quizás Glenn Johnson Porque sí que es verdad que ofensivamente era bastante bueno Pero defensivamente contra jugadores como Mane, como Salah, como Firmino Quizá le costaría un poco Nosotros defendemos a capa y espada a nuestro lateral derecho que era Steve Nichol Pero creemos que esta alineación también podría competir con el equipo de Klopp Nos gusta sobre todo ese rombo, ese diamante en el medio campo Liderados por Steven Gerrard, con Dietmar Hamann y con Xavi Alonso Que pareja de medio centro señores Y como ya lo hemos dicho, un equipo capitaneado por Steven Gerrard Si tienes a Torres y a Suárez en un ataque vas a marcar seguro Este equipo sería muy competitivo Y quizá también podría derrotar los equipos de Klopp Bueno amigos, y ahora les toca a vosotros Decirnos en los comentarios que tal les ha parecido el vídeo Además, darnos vuestras alineaciones en caso de que no hayáis participado en Twitter También, si tenéis una Playstation, una Xbox Crear vuestros equipos y jugar Son unos verdaderos equipazos A nosotros, el que más nos ha gustado y se ha acomodado a nuestro juego Es el equipo de Kuban Reds Por eso lo hemos dejado al final Recuerda suscribirte al canal Darle a la campana de notificaciones Y esperar más vídeos Hasta luego